Filipinas ha otorgado a Estados Unidos un mayor acceso a sus bases militares tras la visita que el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha realizado a Manila. Washington consigue así acceso a cuatro nuevas ubicaciones bajo un acuerdo de cooperación de defensa mejorada. Lo firmado permite el acceso del país norteamericano a las bases militares filipinas para entrenamientos conjuntos, posicionamiento previo de equipos y la construcción de instalaciones específicas, aunque no una presencia permanente.